La DGT ha aprendido este verano una campaña con varios spots, os pongo hoy un par de ellos, en los que vuelve a culpar a los conductores de que somos los mayores responsables de los accidentes de tráfico, cuando el principal responsable, aparte de la distracción al volante, las distracciones, pues poner la radio en la llamada, el móvil, etc., o que te estás fijando en los radares o buscando en las esquinas a ver si hay escondido algún coche de la Guardia Civil para multarte, esto provoca accidentes de tráfico porque no vas pendiente de la conducción, se lo he dicho 100.000 veces a la DGT, pero a la DGT le importa una mierda la vida de las personas, están sólo para recaudar y así tenemos la medida de quitar 20 kilómetros por hora para adelantar, que ha provocado el aumento de accidentes. Pero esto les da igual, ellos quieren dinero, dinero para vivir bien, para que pera Navarro vaya en su coche oficial, burlando, violando todos los límites de velocidad, que él dice que hay que seguir. O sea, los demás sí, pero él no. Tengo amigos Guardia Civiles, 180 kilómetros por hora, y no han provocado ni un accidente, la Guardia Civil no provoca accidentes. O sea, que conducir a 180 kilómetros por hora no provoca accidentes porque la Guardia Civil, las ambulancias, los bomberos, etc. Bueno, los bomberos suben con los camiones, no. Pero sí, o sea, se conduce la velocidad mínima a la que conduce el 90% de los vehículos en España en las autopistas, la velocidad mínima es 120 kilómetros por hora. Mínima. Así que pera Navarro deja de decir estupideces y dedica todo tu sueldo y todo lo que recaudáis en multas a reparar las puñeteras, carreteras y autovías, que las tenéis hechas un desastre. Y para callar la boca a los medios de comunicación con dinero, la DGT dedica campañas a la de publicidad con el dinero del contribuyente como éstas, vergonzosas y repugnantes. Últimamente no paro de pensar por qué él y no yo. Fui yo quien cogí la moto borracho y... le echo de menos. Además, ella no llama a nadie. Eso no es verdad, tío. Ella te llama muchas veces y nunca se lo coges. ¿Y de qué voy a hablar? ¿Con ella? ¿De la cárcel? Otras cosas. Cuéntale, no sé, lo de la entrevista el otro día. ¿Te salió bien, no? No, me llamaron para preguntarme que por qué no había acabado la carrera. Como si todo el mundo lo supiese. Yo tampoco la acabé. Yo he dicho ya en Twitter varias veces que en vez de poner al señor este o a la señora madre, etcétera, la mujer mayor, el señor que ha matado al niño o a la niña, pondría a un ministro, al ministro de fomento. Y diría las mismas palabras. Ministro o consejero, me diría que no es igual, porque depende si es en carretera del Estado o de una comunidad autónoma o de una provincia, hay un consejero de fomento o depende de la diputación provincial. A ver, sí, yo le pondría, cambiaría la imagen, no sé hacer estos montajes en... y pondría la imagen, pero bueno, no quiero tampoco dañar la imagen de un consejero de fomento en concreto, pero buscadas por Google. Hay 6.800 kilómetros de carreteras en mal estado que provocan accidentes de tráfico que no son reparadas. O sea, que se meten el dinero de nuestros impuestos y de las multas en el bolsillo, pagan en coches oficiales, compran nuevos drones, compran nuevos radars, pero no invierten en la mejora. En León tenemos... bueno, hemos tenido la peor carretera, la autovía León... Benavente era una puta vergüenza. Eh... unos baches... vamos, no ha multado, o sea, yo soy guardia civil de tráfico y voy al consejero de fomento y le multo. Pero ¿cómo vas a multar? Multa al conductor. Pero ¿cómo se va a meter con el consejero? ¿Cuántos accidentes de tráfico mortales ha habido gracias a los consejeros de fomento o ministros de fomento? Me da igual. ¿Por el mal estado de las vías? Incontables. No se sabe. La mala señalización en mi pueblo... hay señales de tráfico es que las ha comido el sol. Están blancas. Os podría poner cien mil fotos, pero no las van a cambiar. Como las carreteras tienen unos baches y seguirán teniendo baches. A pesar de que pagamos el nuevo peaje por la utilización de las autovías, porque el dinero se lo meten en los bolsillos ellos para vivir como peces gordos, importándoles una puñetera mierda a la seguridad vial de los conductores. Y luego hacen miserables campañas de tráfico a la DGT para culpabilizar a los conductores, pero claro, no van a decir, no, la culpa es nuestra, en gran medida, porque nosotros tenemos la red vial en España hecha una puta mierda. Y entonces esto provoca reventones de ruedas, accidentes de tráfico, vuelcos... que yo vi en la A52, el año pasado, es que volcó, le reventó la rueda porque había grietas, han tapado ahora, han parcheado. ¿Cuántos accidentes de tráfico hay que responsable fomento? Ministerio, consejería de fomento por el mal estado de las carreteras, incontables. ¿Cuántas multas? Ninguna, porque ¿quién va a poner multas? Esto es como que me mando la idea a Pedro Sánchez o a Feijóo que les fueran detenidos por violar los derechos humanos. ¿Ha ido algún policía alguna vez a detener a Feijóo, a Núñez Feijóo o a Pedro Sánchez por violar los derechos humanos en aquella época del virus? No, hicieron leyes ilegales. Hasta la vez. Y no ha ido nadie. ¿Por qué? Porque ¿de quién es la policía? ¿De quién es la fiscalía? ¿De quién es la Dirección General de Tráfico? O sea, que los culpables no van a ser nunca ellos. Siempre somos los conductores, los malos. Es que circulaba borracho. O circulaba bien, pero la gravilla suelta, el cambio de rasante mal, la estrechez de la carretera. Mira, el otro día en los langos de Campadón, Gasturia, volcó una alza. 49 heridos que podían haber sido muertos porque han reconocido que la carretera es estrecha. O sea, y no es el primer accidente el que hubo en navidades en Galicia, que posiblemente aguaplanen. Hay miles, estoy hablando de Galicia, yo me acuerdo de estar de ambulanciero, yo estaba trabajando en una ambulancia, bueno, trabajando voluntario en emergencias, y siempre sabíamos que cuando llovía en las curvas de zorroza, accidente de tráfico seguro. Había un diferente asfalto y uno absorbía mejor el agua y el otro la... Y en el cambio, pues, accidente. Se le iba el coche, más con la grasa, gota de aceite o de combustible que cae, pues aquello, aquaplaning, accidente y muertes, muchas veces, otras veces serán heridos. ¿Alguna vez fue imputado el gobierno vasco por el mal del estado de la carretera? Nunca. ¿Alguna vez ha sido imputado el gobierno de España por el...? No. Igual que pasó el otro día con la albia en la que el accidente de Angoló y Santiago, la culpa al pobre maquinista. Como ahora la culpa a los pobres conductores. Basta ya. A ver, los accidentes de circulación, que sí con los conductores tendremos culpa de algunos y otros los tiene usted, señor Pera Navarro, Dirección General de Tráfico, porque no le dice a su jefe, el gobierno de España, que mantenga la red viaria en perfecto estado. En perfecto estado quiere decir que no haya baches ni grietas que estén limpias. Es que yo la 52 la he visto con unas cunetas. Hay todo tipo de restos. Claro, le ha reventado ruedas. Hay mierda que no limpian. ¿Cómo van a limpiar las carreteras para evitar provocar accidentes de tráfico si no las asfaltan ni las reparan? Y tienen señalización. Vamos a ver. En Santiago de Vidriales hay una señal que indica gasolinera en el pueblo cuando la gasolinera ya es que desapareció. Se derribó. Se derribó. O sea, primero se cerró, luego se derribó y sigue habiendo la señal de tráfico indicando gasolinera en el pueblo cuando no hay gasolinera. Pero claro, unas señales de tráfico de prohibido adelantar que están blancas. blancas porque las ha comido el sol. Y claro, luego pasan accidentes de tráfico como pasan, como en Onzonilla. El cruce de Onzonilla de León en cambio de rasante y curva. Ha habido dinero para rotondas en todos los lados menos donde hacía falta. ¿Dónde hace falta? Pero claro, nadie se queja, nadie dice nada y si te quejas eres malo, como yo soy malo por decir estas cosas en este canal de Youtube. Concienciémonos, DGT, que sí, que nosotros tendremos culpa de algunos accidentes de tráfico y que sí, estoy de acuerdo con que no hay que conducir ni borracho ni bebido ni bajo efectos de drogas. Pero no todos los accidentes de tráfico son culpas de los conductores, sino gran parte de los accidentes de tráfico también son culpa del mal estado de la red viaria nacional, provincial, regional, etc. Así que, primero, den ustedes ejemplo, prediquen con el ejemplo, dediquen todos los sueldazos de todos los de tráfico inútiles como el pera navarro este. Y todas las campañas, en vez de patapar y comprar los medios de comunicación para que no hablen de la... Esto lo hizo Antena 3, me acuerdo, ponle freno, ¿os acordáis? Que criticaba la señalización, luego claro, la DGT no le daba publicidad y entonces han tenido que hacerse buenos amigos de la DGT para que les den las campañas de publicidad. Y entonces ya nadie critica a la DGT por estas campañas de publicidad. Porque claro, todos reciben dinero a la DGT como van a denunciar el mal estado de la red diaria. Y ahora, Pedro Sánchez va a poner para 2024 un impuesto o un peaje o nos van a cobrar otra vez, recobrar, 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 que luego se meterán del dinero, pues como se meten del dinero, todo el dinero que gastan, ganan en multas de tráfico, no van para mejorar la red diaria porque está hecha una puta pena. Va para los sublazos de Pera Navarro, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieres que no muera gente, gobierno de España, quítale el sueldo al director general de tráfico y deja de comprar drones y radares hasta que tengas toda la red diaria nacional en perfecto estado. Y una vez que inviertas todo el dinero de Pera Navarro y los asesores y directores generales de tráfico, hay gente que no sirve para nada. Y todas las campañas, os podéis quitar todas las campañas de la DGT que acabáis en el momento, y destinar todo ese dinero a arreglar las carreteras. Y una vez que estén todas las carreteras arreglar, gastad el dinero en lo que quieras, en fomentar, concienciar, etcétera. Pero primero arreglar, y una vez que tengáis, predicad todo el ejemplo. Mientras, no deis más lecciones. Muy buenos días. Esa mañana volví a borracha conduciendo. No había dormido y no he vuelto a dormir bien en mi vida. Bueno, a ver, con las pastillas esas te queda sopa. Es verdad, pero entonces llegan los sueños. ¿Y yo salgo? Claro. Siempre ahí, atrapado entre la bici y la rueda del coche. Antes pensaba que algún día tendría hijos. Ahora no podría. Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Pues Dirección General de Tráfico decirle al Ministerio de Fomento o a las diferentes consejerías de fomento que el estado de las carreteras y la mala señalización también mata a miles de personas o ha matado a miles de personas a lo largo de estos años y que no han hecho nada para reparar estos desahisados, estos desastres viales, tanto en calles, carreteras interurbanas, provinciales, nacionales, regionales e incluso autovías. Si los conductores somos responsables de ciertos accidentes de tráfico, el Ministerio o los consejeros, las consejerías de fomento, también son responsables y tendrían que ser igualmente penados por los accidentes que ocurren por el mal estado de las calzadas. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.